...en la primera ubicación Network, segundo por fuera, Feliz de Luchar. Este a corta distancia y la curva de los 900, Feliz de Luchar en el primer lugar, segundo Network, tercero por el centro, Dragonita. Franco De Vita pasando al segundo lugar, tercero Network, cuarto Dragonita, quinto por fuera, Guiguanju, sexto por el centro, Black Boy. Están entrando a tierra derecha, Feliz de Luchar en el primer lugar, en el segundo por fuera, Franco De Vita, tercero más abierto, Guiguanju, cuarto Network, quinto Electric Vine, sexto Chucaramiel, los 400, séptimo la Terrible. Octavo se ubica por el lado interior, el Taco, Feliz de Luchar mantiene el primer lugar, segundo Network, esta corta distancia, tercero Franco De Vita, cuarto por fuera, Black Boy, quinto Electric Vine, sexto la Terrible, este al cuarto lugar, 200 metros finales por fuera, Franco De Vita pasando al primer lugar. Segundo, Feliz de Luchar, tercero Network, cuarto La Terrible, quinto por fuera, Black Boy, Franco De Vita aumenta su ventaja, cuerpo y medio, dos cuerpos y gana Franco De Vita. Segundo, Feliz de Luchar, tercero La Terrible, cuarto queda Network en el quinto, Black Boy, después viene Electric Vine, el Taco, Tabi Tabi, Chucaramiel, Guiguanju en la última ubicación, Dragonita. ¡Gracias! 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 En el segundo por fuera, Franco De Vita, tercero más abierto, Guiguanju, cuarto Network, quinto Electric Vine, sexta Chucaramiel, los 400 metros, séptimo La Terrible, octavo se ubica por el lado interior, el Taco, Feliz de Luchar mantiene el primer lugar, segundo Network, esta corta distancia, tercero Franco De Vita, cuarto por fuera, Black Boy, quinto La Terrible. Electric Vine, sexto La Terrible, este al cuarto lugar, 200 metros finales, por fuera Franco De Vita pasando el primer lugar, segundo Feliz de Luchar, tercero Network, cuarto La Terrible, quinto por fuera, Black Boy, Franco De Vita aumenta su ventaja, cuerpo y medio, dos cuerpos y gana Franco De Vita, segundo Feliz de Luchar, tercero La Terrible, cuarto queda Network en el quinto, Black Boy, después viene Electric Vine, el Taco, Tabi Tabi, Chucaramiel, Guiguanju en la última ubicación, Dragonita.